No hay nada tan pacífico como un día de campo con amigos adorables. ¡Florenshite! Tranquila, Rarity. ¿Qué te pasa? Sería mejor preguntar, ¿qué? ¡No está pasando! ¡Ay, no! ¿Quieres algo de lechuga y me lo platicas? Me encantaría, querida, pero no hay tiempo. El show de moda real de Canterlot ya está a la vuelta de la esquina y la pieza clave de mi colección no está funcionando. Eso suena muy grave. Sí, es muy grave. La colección completa se diseñó en torno a eso. ¿Te ayudó con la costura? Empecé a hacer prendas para teteras. Es un elefante. Bueno, pues, no necesito ayuda para eso. Sassy Saddle está apoyando y además usaré a mis tres asistentes de Ponyhatan. ¿A los tres? ¿O sea que tendrás que cerrar Rarity para ti? Ese es el asunto, querida. Esta es la temporada de compras más fuertes en Ponyhatan y no puedo cerrar la tienda. Así que yo esperaba que tú me ayudaras a manejarla. Pues claro, me alegra ayudar. Aunque me sorprende que me hayas elegido. Bueno, la verdad, se lo pedí a algunas otras. Lo siento, pero... ¡Tenemos show de los Wonderbolts pronto! Lo siento, pero es temporada de paz y los pedidos se están apilando. Lo siento, tengo que armar un currículum. ¿No? No. Mi agenda está llena, pero Fluttershy está libre. Y no le has preguntado a Boulder. Sí, Fluttershy, aunque no importa quién más se lo pedí, ¿por qué no podría estar más feliz de que tú aceptes ayudar?